Hola chiquis, ¿cómo estáis? Espero que estés todo genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el video de ellos traigo un haul de PLT, Pretty Little Thing. Una marca de ropa que sabéis que me encanta, que consumo. Y colaborar con ellos fue como un straight yes. Aquí tengo mis orders con un poquito de todo. Y of course vamos a compararlo con lo que ellos tienen en la página web. Así que sin más chiquis, let's get started. Vamos a empezar con este body, color khaki. Lo que me llamó la atención de este body fue el escote. Lo veo elegante, lo veo práctico y sabéis que yo en todos mis outfits a mí es la versatilidad. Por favor, ponme la prenda mía que yo pueda darle uso, uso, uso y más uso. Por lo que lo veis, dije, trae para acá. De todas formas, en la cajita como siempre os dejaré dando links como tallas. Y ahora es como lo voy a probar. Me lo voy a probar con un pantalón que yo tenga aquí por casa. Así vemos si sí o si no. El color es súper bonito, como os digo, esto lo que quieras. Que le quieres añadir, añádele. Que le quieres quitar, pues oye amiga, tal que así. Y en cuanto a tacto, súper suave, amiguis. Muy sencillo. Pero de estas prendas necesarias de nuestro armario. Este color, no sé, me favorece bastante. Pero, ¿es parecido a lo que yo vi? Las he creado. Pues oye, yo me veo y digo, pedí esto. Es de estas prendas que se adapta bastante bien al cuerpo. Y lo mejor de esto es que el body se abre. Que necesitas ir al baño, no hace falta quitarte toda la parte de arriba, la de abajo, no. Simplemente, abres el body y puedes seguir con tu vida, amiga. Algo muy importante para mí en los bodys. Tema sujetador. Y ahora mismo llevo el que va a sentir antes. Pero creo que es el típico toque sin sujetador se podría llegar perfectamente. Siguiente prenda. Estos pantalones baggy, rollo ancho, estallé alto, con el detalle del cinturón. Ahora mismo estoy pasando por un momento en que no sé vosotros, pero yo todo lo que son pitillos, amiga, como que... ¡Sí, cabez! Soy más fan de lo ancho, de las prendas con caída, de lo más suelto. Por lo que vi estos pantalones y me llamaron la atención. Y dije, oye, ¿por qué no? Y yo creo que esto puede ser una muy buena opción. Pero mi twin, ¿qué talla? Pues me cogí la talla 10, que equivale a la 38. Ok, vemos que el pantalón es bastante ancho. No sé si me flipo con la talla. Pero bueno, el tema del cinturón se puede quitar, es decir, tú decides si lo quieres on o si lo quieres off. Y la verdad que queda bastante bien puesto, ¿eh? Es igual a la hora que hace más calor, totalmente. Que no es de vino el material, no. Pero no es tan grueso como quizá lo es un tejano, es decir, es un pantalón que en verano te lo puedes poner perfectamente. La siguiente prenda es esta falda de tubo midi, color crudo, talla 8, a.k.a. la 36 para nosotros. Vamos a ver qué. La falda queda tal que así. He bajado un poquito el brillo para que me veáis la diferencia de color. Blanco, blanco no es. Es como más crudo, más beige, blanco esto. Pero que aún así queda bien. Es una falda que según como lo combiné, tiene suque. Puede ser una secretaria sexy, una chiqui con rollo. ¿Cuándo sería la época perfecta para llevarlo? Pues quizá entre tiempo. Pero yo soy la típica que esto me lo pondría perfectamente verano y tal que así, ¿eh? Que no. Espérate. El fitting es increíble. De hecho, dudé. Estaba entre esta talla 36 o una 38. Pero queda, mira. Esto me abraza, no me acieta. Así que, aunque sí que es verdad que yo me los colaba un poquito más blanco, ¿eh? Pero que viéndome, me gusta el contraste que hace con el blanco. No he dicho precios, pero mejor tarde que nunca. El body sale por 14 euros. Los pantalones marrones cargos salen por 49 euros. Y esta falda mini sale por 21. Los siguientes son estas sandalias que salen por 42 euros. Y me he cogido el color pistacho. Porque creo que es importante, amiga, un toque de color en nuestros outfits. Yo soy bastante aburrida en cuanto a los colores. Siempre suelo optar por colores básicos como el blanco, el negro, el gris, el beige, el marrón. Y este verano me he propuesto, pues en cuanto a accesorios y calzado, pues oye, un poquito de color. Que en cuanto a la ropa quiero mantener nueva, así que hay neutra y tal. Ok, pero calzado, accesorios, vamos a subirle un poquito el jabuja. Son interesantes. Talla pedida, la 40. Soy la típica que siempre que pido online pido una talla más. Porque yo no sé vosotros, pero prefiero que me vaya un poquito grande. A que ni me entre. Porque eso de llevar zapatos para sufrir no es lo mío. A ver, la plataforma está. Y es como que, amigos, I'm levitating como la duolica. Os lo voy a enseñar rápido más que nada porque no tengo los pies hechos. Y qué vergüenza, que aquí en internet todo se queda. Podéis verlo. Así quedan las sandalias. Y las plataformas estas no pesan absolutamente nada. O sea, nada, ¿eh? Con estas sandalias yo me hago el camino de Santiago. Ahora tenemos este top negro básico como siempre. Yo soy más básica que nada. Pero considero que estos tops son un más. Que es que te sirven para todo. Cuantos más tengas, mejor amiga. Nunca se tienen suficientes básicos en el armario. Sale por 8 o los con 40. Y la talla es la 8, que equivale a la 36 o a la M. O ese. Que creo que equivale a la M. Ahora estoy dudando. Pero si os sirve de referencia, yo partes de arriba, ese no uso. Sino que suelo utilizar tallas M. Y que es de estos que también se estira. Que se nos adapta al cuerpo, di que sí. Con algo así, amiga, estupenda. Cada uno cuenta una historia, ¿eh? Ese que me dice, pues amiga, mételo a unos babi. Pues lo meto a los babi. ¿Aprobamos? Pues aprobamos. De todas formas, vamos a chequear. Y aquí vemos que las dos triunfando. Ella es muy guapa, pero la habituí también. Esta es la que a mí me gusta. Un haul sin sorpresa. Que yo me he dicho, hostia, la estira. Pues qué maca. Así, sí. Siguiente prenda. Tengo estos pantalones. Shorts, no shorts. Piratas, no piratas. Rollo vintage. Muy Khloe Kardashian. Por 35 euros. Talla 10. Tema jeans, prefiero coger ya 38. Porque eso de pelearme con el pantalón como que tampoco hace falta. Las 36 en cuanto a cintura, oye, genial. Pero todo lo que es cadera, amiga, eso es una guerra. Eso es una lucha constante. Y como que no me apetece, entonces yo ya como que paso. Cojo una talla más y tengo que arreglarme la cintura. Me la arreglo. Y pro. A ver, aquí tenemos los pantalones. Let's check them out. Yo aquí, ay, qué bien. Me está quedando toda genial. Oh my God, I can't believe it. She is. A ver, no sé si lo podéis apreciar en cámara bien. Pero en la zona de los muslos me va bastante apretado. Y luego, amiga, el buzón que ni correos. Me va muy grande. Pensaba que me iría como un poquito más ancho. Pero no, amiga, me va súper apretado. Ay, no, 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 yo no lo quería así. Yo lo quería como más ancho, más vintage. Y a todo esto, desde que estoy a tope con el jean, la mitad de mis pantalones no me entran. Amiga, que no me entran. Y esos pantalones que son una 10 UK y una 38 para nosotros, pues mira. Tal que así me queda. Se lo agradezco, pero no. ¿Veis cómo le queda a la titi? Yo pensé que me quedaría así, pero no. Pero sale por 35 euros y si os sirve de referencia, como os he contado, la talla que yo me escogí es una 10, 38. Seguimos con otro body blanco, Scott Square. Yo es que para el verano, amigui, soy muy fan de los tops y de los bodys. Es parecido al body khaki, pero no es lo mismo. El que yo me he pedido tenía los... Voy a ver si me estoy tirando ya. El que yo me cogí tenía las tiras un poco más anchas. Lo era tirante espagueti. Pero bueno, ya casté, vamos a olvidar qué. Pero antes de nada, os digo la talla. La talla es la 8, aquí en 36, S o M. Ya no me atrevo a decir que se me podía antes. Sí, es la M, pero es que ahora ya estoy en plan que es que no sé. No sé si es la S o la M. Pero bueno, hasta el cuadro de las tallas, miraros, os medís y tal. Y así veis qué talla es mejor para vosotras. Este body también viene con cierre, así que si necesitamos ir al baño, necesitamos montar un caos ni un show. Amiga, clac, pum, pa, chao. Todo y como os decía, pensaba que las tiras vendían más gruesas igual que en la foto. Pero amiga, oye, ni tan mal. Yo estoy encantada, o sea, el fitting es brutal. Como podéis ver, esto queda espectacularmente bien. O sea, amiga, mírame la espalda. O peor pantalón, pero mírame la espalda. Lo puedes usar perfectamente con el sujetador sin tiras. Y amiga, lo más de lo más. El que me pedí no me llegó, está por 21 euros. Y está disponible en blanco, negro, rojo y otros cinco colores más. Una sorpresa, pero en este caso, grande. Lo siguiente es este vestido, 42 euros, color beige, apertura lateral, espalda con gracia, es decir, abierta y con una criptita para hacerlo mudini. Oye, ¿por qué no? Talla 10, equivalente a la 38. Cuidado, señora, que viene. Y lo mejor de todo, la espalda. ¡Qué vestidazo! El material lo podéis ver de cerca. A ver, tampoco es que sea aquí súper fino. Pero yo de tarde, o esto me lo llevo. Unas buenas sandalias, un bolsini. Y fuimos. Lo que he pedido es exactamente lo que me ha llegado, amiga. 42 euros. Disponible solamente en este color. Una prenda diferente. Casual, pero tan casual. Todo lo que tenga a la espalda, amiga. Meet me there. A esto lo digo, 10 de 10. Lo siguiente es un bikini. Me voy a probar en el conjunto y una camisa que también tiene como el mismo diseño. Y todo puesto queda. Ideal, todo, perfecto, todo. Me veo y digo, amiga, both day wear. Este es el outfit que yo llevaría para irme con mis amigas a dar una vuelta en barco, amiga. ¿Por qué? Porque después de tanto ratir y hace fresquietos. Te pones esto a conjunto con tu bikini. Y divinísima, ¿qué más? Para la camisa talla 10. Una 38 un poquillo oversize. Para el top del bikini talla 8. Y para la parte de abajo talla 10. Esto definitely me lo vais a haber puesto. O sea, fijicen. Con accesorios dorados. Es que encima es de la colección de la Molly May. Y a mí me encanta la Molly May. O sea que esto, amiga, por dos. Y encima la blusa luego la puedes usar por separado. Si esto no es un 3 de 3, amiga, que bajen y no vean. Mira la Molly, qué guapa. Pero mira la habitud también. Y las braguitas del bikini no son rollo tanga. No, no, son braguita, braguita. Más que nada porque sé que hay gente que odia ir a la playa con las braguitas rollo tanga. Así que, amiga, si eres de esas, aquí tranquila. Porque en este caso estamos hablando de una bragada más completa que un tanga. Y lo mejor de todo es que si ves fotos y no te convientes las prendas, pues aquí en PLC tienes la opción de verlo en vídeo. Donde tú puedes ver que si el tejido, que si el fitting, que si el color y toda la vaina, te ayuda mucho más. Así que, como decía, esto perfecto. Y ahora vamos a pasar a la siguiente prenda. Lo siguiente, estos pantalones grises. De hecho, tengo la americana de estos pantalones. Os dejo aquí la imagen para que lo veáis. Y al ver los pantalones dije, ¿por qué no? Talles de la 10 también. Son pantalones de talle alto. Y yo creo que estos pueden quedar muy bien, ¿eh? Sí. ¡Uh! Esto sí, señora. Esto sí. Podéis ver que es que la cintura me va calcadísima. Y tanta bendición de golpe. O sea, es increíble. No sé si se puede apreciar en cámara como lo estoy apreciando yo aquí, delante del espejo. Pero sí, sí. Esto es tu freaking más. Porque es que yo he buscado unos pantalones así, de verdad, mucho tiempo. Me compré hacer a tirar unos negros que me quedaron a mí a fatal. Y verme así ahora, con esto, sentí mal este color gris. Para mí es un momento de felicidad. Vi que sí. Los pantalones salen por 42 euros. No está disponible en otros colores. Y la talla escogida es la 10. Lo siguiente es este corset color azul. Tengo el marrón que os encantó. Y para esta ocasión he decidido cogerme el azul para ver qué tal. Me lo voy a probar con estos pantalones. No tengáis en cuenta el contraste del color, ni si pierda o no. Lo que nos interesa aquí a mí es el shape. La forma, sí sí o sí no. Fantástico, chiquis. Como podéis ver, me puedo mover, me puedo agachar, puedo saltar. Que todo está en su posición. Pero ¿a dónde vas? Con el corset puedo hacer de todo. O sea, es que no es el típico corset que... No, no, no. O sea, para nada. Es muy elástico. Está en muchísimos colores. Yo os recomiendo que os los pidáis en todos los colores. Porque, escúchame, esto es toda I4. 10 de 10. El siguiente vestido es este de la colección de Molly May, también. Palabra de honor, cortini... Vamos a ver qué. Y así queda este vestido. Muy cute también. Es un poquito acolchado. No es un material fino para absolutamente nada. Yo lo recomendaría más para salir por la noche. Tiene una cremallera lateral. Y también es bastante cómodo. Este es el típico vestido que potencia la forma de uno. Así le queda a la Molly, así me queda a mí. Y, honestly, amiguis, creo que no hace falta ni siquiera que lo diga yo. Lo podéis ver vosotros mismos. Ideal. Genial. Ya tengo el verano cubierto. Sale por 42 euros, solo está disponible en este color. Y yo me he escogido la talla 10, equivale a la 38. Y last but no, Lee, tenemos esta blazer negra oversized. Me lo voy a probar con este vestido que ya llevo puesto para ver cómo queda. Y esta es la blazer. A ver, el vestido al ser corto, pues no queda mal. Quiero decir, a mí personalmente no me gusta cuando la blazer es mucho más corta que lo que es la falda o el vestido. Pero en este caso no, y sin un caso, pues lo subimos un poquín a mí. Le falta plancha, obviamente. Pero me encanta la estructura de los hombres. Le da como ese toque gentleman, pero de zen fatal a la vez. Y con un vestido tan clasito y tan ajustado como este, amiga, perfecto. La blazer sale por 56 euros. Y solo está disponible en este color. Y la talla que me he cogido ha sido la 10, porque como podéis ver, ya es oversized de por sí. Y si me hubiese cogido la talla mucho más, esto me quedaría ya bastante grande. Y una cosa es oversized, y otra cosa es bonititi, no es tu talla. Y esa impresión no la queremos dar, amiga, nunca. Y hasta aquí el haul a mis y amigas. Me ha encantado todo. Me lo vais a ver todo puesto. Exceptuando los jeans cortos. Eso no, mano, eso no era para mi, amiga. Como os decía al inicio del vídeo, en la cajita de información os voy a dejar todos los links y todas las tallas. Echarle un vistazo. ¿Qué os ha gustado el vídeo? Pues dale un like, amiga. Suscríbete, deja abajo tu comentario. Comparte el vídeo con quien quieras. Me podéis seguir en todas las redes sociales. Y nos vemos muy pronto. Bye.